¡SAMURAÍ! Siempre hay tiranos que nos gobernarán Y gente abajo que se arrastrará No perteneciendo a ni uno de los dos Por mi sendero solo bailaré Y jabón, la tierra del guerrero Tu camino debe siempre continuar Con fuerzas talas viviré sin descansar Todos los obstáculos derribaré Dancing all the night Dancing all the night Si el ritmo pierdo yo Sin dudarlo ni un segundo Un karahiri me haré Dancing all the night En esta era tan corrupta Un ciclón de caos llega Dancing Samurai Tantas bellas damas en las calles veo pasar Solo un novato soy, no les puedo hablar No puedo hablar Aún así me atrevo, me armo de valor Otra vez el rechazo que dolor Ahora sí el mejor seré Un guerrero que el mundo recordará Sé que en mi senda tu jamás me estorbarás Fue en un destello en dos te cortaré Dancing at the place El ritmo está conmigo Sentiré felicidad en cualquier lugar Dancing with your face Me esforzaré al máximo O si no seré un falso inútil samurai Dancing all your life, la música es para mí Aun cuando un combate caiga sé que estará allí Dancing all your life, antes que mi vida acabe Quiero que todos me llamen Dancing Samurai Dancing in the night, cansado ya de esta era Los que no vayan al ritmo bajo mi espada caerán Dancing all the night, aburrido de este mundo Siganme a que buscaos, Newbie Samurai Sé que un día seré un gran Samurai ¡Samurai! ¡Alegria! ¡Alegria!